La que yo usualmente veo, no sé a la mañana, pero sí a la tarde, cerca de las 19 horas, cuando salen los efectivos, es muchísimo el tránsito de autos y motocicletas que salen de la escuela y que se van, digamos, hacia el centro de Jesús María, tomando uno de los ingresos, que es la calle Medes Juárez, y también por la avenida 28 de Julio, que es parte de la ruta, y generan también, no solamente un cuello de botella aquí, frente a la escuela, sino en la intersección, esto lo pueden decir los vecinos también, en la intersección de 28 de Julio y Juárez Justo. Esa rotonda, durante casi 45 minutos, se torna en un desastre, ¿no?, de tránsito. Y no hay un visto de solución, digamos. Y lo que sucede es que es difícil, porque son, imagínate que hay cerca de 3.000 efectivos que trabajan aquí en la escuela y salen todos al mismo tiempo, entonces hay mucha gente. Bueno, los vecinos están enviando mensajes al 3525. Ah, aquí me ha acercado un vecino, Cristian. Y está nuestro móvil, atento a los vecinos de Los Nogales, ¿a dónde estás, Nicolás? Estoy frente, frente a la puerta de la escuela de sus oficiales, Cabo Raúl, Roberto Puello. Bueno, señor, usted es vecino de aquí del sector. Señor, sí, buenos días. Yo vivo en la Miguel Juárez. Sí. Yo veo el desastre que es esto, pero aparte del desastre que es esto, cuando sale la gendarmería en el turno que le corresponde, la velocidad a que salen es impresionante. Yo veo los controles policiales que hace en Jesús María y se paran siempre en el centro. Y no son capaces de venir a controlar la velocidad que toman los vehículos acá en la avenida Miguel Juárez. Nicolás. Sí, te está escuchando. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Cristian le saluda. ¿Cómo está Cristian? ¿No hay inspectores en toda la Miguel Juárez cuando salen? No, no hay inspectores. ¿Ni uno? Yo vivo en la Miguel Juárez y no hay inspectores. He hablado con los vecinos para presentar una nota y poner reductor de velocidad, pero los vecinos parece como que tienen miedo. Pero, perdón, pero ahora hay una catarata de inspectores. No mandan ninguno. Yo te digo, vení a las 7 de la tarde y parate en la avenida Miguel Juárez y calle Los Altos y vas a ver la velocidad que toman los vehículos. Hoy vamos a hacer una cobertura con todos nuestros compañeros, en diferentes sectores, con videos, con todo vamos a hacer. Y si hoy andan despacio, mañana vamos a volver. O sea, porque en algún momento van a tomar la velocidad que tienen que tomar, que hacen normalmente. Y no hay inspectores. No, no hay inspectores. Hoy voy a ir a recorrer el lugar. Capaz que hoy haya, ojo. Yo te digo, yo... A mí la verdad que me indigna ver cómo los inspectores de la municipalidad se paran en el centro. ¿Para qué? Yo calculo que van con la intención de solamente recaudar, porque agarran a esa gente que va despacito. ¿Por qué no vienen a Miguel Juárez? Que andan sin casco, las motos con escape libre, que hacen esos tiros que la verdad que molestan a todo el mundo. O sea, podemos decir que la Miguel Juárez es tierra de nadie. Es tierra de nadie, exactamente, sí. Es tierra de nadie la avenida Miguel Juárez. Sí. Gracias, querido. Le mando un abrazo. Igualmente. Está nuestro móvil allí y está la gente, no saben los mensajes.